Un privilegio compartir con ustedes esta tarde. Les traigo el saludo de nuestro gobernador, el contador Omar Perotti, que por cuestiones de agenda no puede estar presente, y el cálido saludo de nuestro ministro, el doctor de Bloch, que hasta hace un ratito me ponía el saludo en mi nombre, que esté muy lindo el acto, y lamenta profundamente no poder acompañarnos. Esta escuela la hace hace 150 años en la presidencia de Sarmiento. Y en ese momento, 800 escuelas fueron fundadas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sembró escuelas ese presidente, que fue maestro, el primer maestro presidente. Y con esa mirada en el futuro, y la sanción de la ley 1420, inmediatamente después, donde nos brinda una escuela gratuita, obligatoria y laica. Lo que nosotros definimos la escuela pública. La escuela pública que es garante de derecho, del derecho a la educación, del derecho que tienen nuestros niños, de ser quienes pueblen nuestras aulas y que son los que le dan vida a nuestras escuelas. Nosotros estamos aquí, todos y cada uno, por esos niños que nuestra ministra Adriana Cantero decía, la vida crece alrededor nuestro. Nuestra tarea es poder liderar proyectos pedagógicos comprometidos con la comunidad, comprometidos con nuestros niños, estableciendo lazos de confianza con las familias que llegan al nivel inicial, donde estamos universalizando las salas de 4 años y rumbo a universalizar la sala de 3, y nos dejan lo más preciado, que son sus hijos, bajo nuestra custodia. Y siguen en la escuela primaria, y con la obligatoriedad de la escuela secundaria, estamos tendiendo los puentes para que lleguen a los terciarios, a la universidad o al mundo del trabajo. Vaya pequeña tarea que tiene la escuela. Garante de derecho y garante de futuro de un país. Claramente, los agradecimientos los fueron dando los anteriores oradores y yo quiero reconocer, reconocer el trabajo del gobierno local que acompaña sostenidamente a nuestras instituciones. Reconocer el acompañamiento sostenido del senador a lo largo de todo el departamento de las colonias, porque le voy a hacer una referencia personal. Yo vengo de la supervisión del departamento de las colonias del otro sector. Por lo tanto, Rubén ha transitado con las escuelas de Progreso, de Elisa, de María Luisa, junto con nosotros y la presencia permanente, acompañando a las instituciones desde un lugar de muchísimo respeto. Reconocer las tareas de los directores que transitaron por esta institución, Lola que nos emocionó cuando tocó la campana, y nos hizo venir al acto y sentir esa sensación de escuela cuando suenan las campanas. Reconocer la tarea de los cooperadores, que claramente lo veíamos en el video, las metas y las directoras nuestras que persiguen. Sueñan y van detrás de ese sueño y no dejan en paz a nadie. Así que se concretan los sueños. Reconocer la tarea de la familia, que ha participado a lo largo de estos 150 años en beneficio de esta institución. Y reconocer la tarea de nuestros docentes. Docentes que todos los días sostienen en presencialidad, y cuando no tuvimos la presencialidad en la distancia, sostuvieron el vínculo con nuestros alumnos y garantizaron que la educación siga emitiéndose día a día. Y por supuesto, a los que son los reales, los reales agasajados hoy, que son nuestros alumnos los que están en primer grado y terminaron en séptimo, que son los que nos alientan cada día a hacer nuestra tarea. Para todos ellos, para la comunidad educativa entera, yo les solicito un fuerte aplauso. Gracias.